¿Qué es la unidad de quimioterapia? Precisamente en esta información le ampliamos todos los detalles de esta iniciativa. Todo esto creció como una idea y todo creo que los proyectos inician con ideas, pero las ideas hay que materializarlas. Hemos materializado esto de una manera en la cual mucha gente ha colaborado para que esto que está acá se lleve a cabo. El contar con esta pequeña unidad o esta unidad que está en crecimiento en nuestro centro hace que los pacientes que tienen que recibir ciertos tratamientos para sus quimioterapias, pacientes oncológicos que anteriormente se trasladaban al Hospital San Juan de Dios, para la aplicación de esto se puede hacer acá. No podemos aplicar todos los tratamientos aún porque todavía estamos en proceso, pero sí muchos de los cánceres o neoplasias que se tratan en el Hospital San Juan de Dios podemos dar tratamiento acá. Es un proyecto que crece con fondos de nuestros centros hospitalarios, fondos acá de nuestro hospital. Es una unidad, atiende día a día gran cantidad de pacientes, incluso hemos superado los 100 pacientes en tan poco tiempo que hemos tenido en un mes. Tenemos aproximadamente 6 meses de estar funcionando acá, que eso es importante que las personas conozcan. Nuestro centro hospitalario se intenta proyectar, que la comunidad conozca, que hay servicios que van creciendo, que sepan que aquí se pueden dar ciertas terapias alternativas, las cuales son para el beneficio y el bienestar del paciente. La unidad se dio la idea de dar la apertura para tener un lugar en donde todos los pacientes tuvieran una atención, principalmente pacientes con patología oncológica y adicional a eso se están manejando otros pacientes que se utilizan algún tratamiento de quimioterapia, pero que no son pacientes oncológicos. Actualmente, dentro de los pacientes oncológicos que se están manejando, le podría mencionar que se retiran las bombas de quimioterapia, el paciente va al San Juan de Dios, le colocan una bomba de infusión ambulatoria por 48 o 24 horas según el protocolo y luego viene aquí a hacerse el cuidado de su catéter y a retirar esa bomba. También se están utilizando o aplicando algunas terapias en cáncer de mama, próstata, que se aplica cada dos o tres meses según la indicación médica y algunas otras terapias intramusculares hormonales. ¿Cuántos pacientes estás atendiendo aquí por semana, por día más o menos? Aproximadamente, de lunes a jueves podría atender de 7 a 8 pacientes, los viernes se ha atendido hasta 20 pacientes porque ya es una terapia fija que se está colocando y mensualmente le puedo mencionar que el mes pasado atendí 103 pacientes aproximadamente. Bueno, es un proceso bastante largo entonces. Exactamente. La idea es de que el paciente pues minimice su vida a San José, ¿verdad? Y poder ofrecerle acá pues alguna atención dentro de su proceso. Y es que los pacientes son las personas más beneficiadas con este proyecto, no solo del cantón de Pérez de León, sino también de toda la región, quienes acortan su viaje para los diferentes tratamientos. En mi casa tendría que ir solo para que me regaran el catéter hasta San José, pero gracias a esta unidad que pusieron acá, ya digamos uno no se tiene que desplazar hasta el San Juan de Dios. Entonces, ¿se ahorra mucho tiempo y a veces hasta tranquilidad por el tipo de tratamiento? Claro que sí, porque bueno, en la situación que uno está pasando sería muy incómodo y aparte uno se ahorra. ¿Cansado el viaje también por el ser? Sí, bastante. Sí, ya yo tengo años y cinco meses de estar en este, digamos en el hospital San Juan de Dios y descansado el viaje porque son más de ocho horas y entonces me parecería muy bien, sería muy, como muy fácil, mucho más fácil, le tocaría a uno y menos descansado. En su caso particular, ¿cuál es el padecimiento? Es este, este, es un tumor colorectal. ¿Y hace cuánto tiempo está ya en tratamiento? Año y cuatro meses tengo de estar en tratamiento de quimioterapia. Bueno, ¿y qué le parece que ahora el desplazamiento sea un poquito más corto, venir hasta Pérez Celedón, en su caso, que no tener que desplazarse hasta San José? Me parecería muy bien, sí, demasiado, o sea, ya sería, sería menos agotado, menos, o sea, sería una gran cosa, para mí sería bueno. Seguir acá con el proceso, pero ¿siempre tiene que viajar allá o no mucho? Este, no, yo estoy viajando a San Juan de Dios cada quince, cada quince tengo que estar yendo a quimio, pero digamos, aquí ahora con esto de las bombas, porque no estaba aquí, yo me la he quitado como unas cuatro veces, me ha favorecido un montón, o sea, tenía que ir a San José, solo por la bomba, y ahora solo con eso ya es un alivio. Y ahora si hiciera, o sea, si fuera otra cosa, todavía más, que se, que se, digamos, que hubiera, este... Que se amplíe el servicio. Sí, sería excelente. Bueno, mi cáncer, mi caso ha sido un cáncer de mama, como está, dice la columna. Bueno, ya llevo varios años, y ha sido maravillosa esta unidad, ya no tengo que viajar hasta San José a ponerme tratamiento. Bueno, tener esta unidad aquí, ¿qué le parece? Maravilloso, eso fue un gran regalo de Dios. ¿Menos cansado? Menos cansado, poquita gente, lo atienden demasiado bien. Y ojalá que se amplíen más servicios, ¿verdad? Para que las mujeres no tengan que desplazarse, usted que luchó tantísimos años, y hasta estuvo en la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer. Así es, ya nos faltaría un oncólogo y quedaría perfecto. Y es que no se queda todo ahí, ahora la intención de este centro médico es trabajar en una segunda etapa, contar con una farmacia que cuente con todos los tratamientos necesarios, y también contar con la médico especialista. Como una primera etapa, acá contamos con cinco sillas, son sillas especiales, las cuales tienen descansabrazos, tienen un sitio para poner las piernas, donde el paciente se sienta cómodo. Y también tenemos una camilla para el paciente que está un poco más delicada, eso es como la primera etapa. La siguiente etapa es seguir creciendo, donde viene una farmacia oncológica, la cual tiene que realizar preparaciones especiales en medios muy estrictos de calidad. Entonces, esto es la segunda etapa que vendría, aparte de eso, el crecimiento de más cantidad de sillones y camas en esta unidad. ¿Y esta farmacia para cuándo, doctor? Bueno, no tenemos todavía, porque es un proyecto bastante caro, supera más de 500 millones de colones el costo. Entonces, estamos trabajando en esto para que este proyecto se termine, que tenga una conclusión satisfactoria. Es un proyecto que, entonces, ¿mediano y largo plazo? Yo diría, esperamos que sea más mediano que largo plazo para que la comunidad se beneficie con todo esto. Sí, esa era la otra consulta, doctor, porque mucha gente va a decir, bueno, tenemos unidad de quimioterapia, pero ya lo decía la enfermera, es un poco restringido al tipo de cáncer y al tipo de tratamiento que en este momento se dispone acá, no se da por completo como se da en otros hospitales nacionales. Recordemos que algo muy importante, con lo cual tiene que contar cualquier unidad, es con personal calificado. En este momento no contamos todavía con la médica oncóloga, pero es el paso que tenemos. En el momento que contemos con este profesional, va a ser mucho más sencilla las terapias que se apliquen y aparte de eso, van a haber mayores indicaciones para ciertos tipos de tumores que se pueden aplicar. Aparte de eso, necesitamos más personal de enfermería, necesitamos más insumos, más equipos, o sea, el crecimiento tiene que irse dando paulatinamente. ¿Y eso va a ser un beneficio para los usuarios de toda la región en sí? Toda la región. Nosotros, el Hospital Escalante Pradilla, al ser un hospital de referencia, no solamente brinda atenciones al cantón, sino aparte de esto, atenciones a muchos, muchos pacientes de la región. Aquí vienen pacientes de zonas muy, muy alejadas a recibir su tratamiento. Antes tenían que desplazarse por incluso hasta ocho horas al Hospital San Juan de Dios para que les apliquen sus tratamientos. Pues ahora, algunos de estos pacientes ya se ven beneficiados con esta iniciativa. Así que ya se cuenta con esta unidad de quimioterapia acá en el Hospital Escalante Pradilla. Un proyecto bastante importante y como ustedes escucharon por parte de los usuarios que viene a beneficiarlos muchísimo en horas de traslado porque también se atiende pacientes de diferentes partes de la región brunca del país. Gracias.